que estamos en discusión dentro de la comisión porque también tendríamos que buscar un recurso de la federación y tendríamos que dar recursos a los estados también para solventar ese mecanismo entonces también tendría que pasar por gobernación, también tendría que pasar por la Cámara y también tendría que ser un recurso federal que fuera destinado directamente a los estados para el mismo tema porque así lo tomarían entonces nada más abonando un poquito eso creo que eso nos complicaría y como ya lo dije y lo dijeron ustedes, algunos de ustedes ahorita no queremos crear algo que vaya a ser inoperante, que no vaya a llegar entonces sí tenemos que revisar aquí en la Cámara este tema del recurso de cómo se va a conseguir y qué tiene que pasar por gobernación y que a lo mejor no lo aprueban entonces no podemos hacer algo que no va a caminar primero tendríamos que gestionar si camina desde la Secretaría encargada de la Secretaría de Gobernación para nosotros que pueda lo proponer ese sería mi comentario al respecto que es una realidad lo que estoy diciendo es una realidad que tendríamos que gestionar nosotros Adelante